Justicia para Eitan, es lo que amigos y familiares pidieron ayer en las afueras de la Fiscalía de Playas, ya que al parecer, luego de que le arrebataran la vida, las pruebas no son suficientes para esclarecer el caso. ¿Qué pasó? El fiscal todavía no ha dado asunto al caso. El señor fiscal todavía no ha dado asunto. Ha habido desde el inicio, ha habido aquí un fraude. Desde el inicio me han hecho pedazos. El perito ha hecho lo que le ha dado la gana. Y ahora lo ha vuelto a hacer. Tenemos al testigo que me ayudó, el testigo que vio, el testigo que hizo todo por mí, por mi hijo en ese día. Y nada, aquí no se ha hecho nada, ni al testigo le quieren parar bola. Aquí le hacen lo que le dan la gana y tienen tiempo cuando le dan la gana. El accidente fue una mula del señor Alirio, se me trepó por encima por un costado y arrancó la vida de mi hijo. Estos casos de impunidad que a veces se van evidenciando dentro de la institucionalidad pública, estamos hablando del caso de un niño de 10 años, quien perdió la vida en este accidente aparatoso vía la costa contra un camión. Desde un inicio hubo vicios en este caso. Hay fraude procesal. Desde que se dio el accidente ya tiene algo más de tres meses. Y sin embargo, miren la lentitud, como no es de un apellido rimumbante, no es alguien de la televisión, no es alguien de la farándula, entonces es un don Juan prácticamente, un don nadie. La justicia si no tienes padrino y no tienes dinero, no camina. Y eso es lo que no podemos permitir. Ante el hecho acudimos a la Fiscalía de Playa sin obtener respuesta alguna, ya que aparentemente tenían audiencia y ni siquiera el fiscal de turno, Washington Suárez, se hizo presente. Para el show de Tito, soy la internauta, Tito Corlaff.